Bueno, mi nombre es Leonardo Fernández, soy de la zona de Salta, soy técnico de INTA de Salta y tengo 5 cambios rural, soy agente de proyecto de 5 cambios rural de la zona de Seclantás. Leonardo, ¿con qué actividades, cuántos productores están involucrados en esta experiencia? Bueno, entre los 5 cambios rural hay 35 productores que están integrados, que están, bueno, metidos en esos 5 cambios rural, intervienen en esos 5 cambios rural. La mayoría de los 5 cambios rural son en producción de frutales, de pepita y carozo, y cultivo bajo cubierta, disculpa. ¿Y con qué experiencia, hace cuánto tiempo lo vienen haciendo, qué tipo de asistencia reciben ahora? Bueno, el cambio rural, esto es hace poquito, hace 3 meses que estamos con estos 5 cambios, pero venimos acompañando a nuestros productores ya hace varios años. Yo, especialmente, hace 3 años, pero ya venían otros técnicos acompañándolos desde antes. ¿Qué falencias tenían? ¿Por dónde va ahora la capacitación? ¿Por dónde va el norte que le van señalando? Bueno, sobre todo la parte de tecnología, ¿no? De tecnología y, bueno, y valor agregado, más que nada. En esas dos patas es que nos estamos apoyando ahora para, obviamente, darle tecnología y valor agregado para una mejor producción y, bueno, una mejor ganancia, ¿no? Este tema del valor agregado no es una cuestión menor, porque tiene un efecto multiplicador en la comunidad, ¿no? Claro, un multiplicador y estás ampliando el ciclo del producto. El producto fresco dura meses, el valor agregado dura todo el año. Y, aparte, ahí hay un problema de que los jóvenes están yendo a las grandes ciudades, ya sea a Salta o a Buenos Aires, y es una manera de regrarse, de echar raíces en sus tierras, ¿no? Bueno, ¿esto, de alguna manera, hace de retención de los jóvenes, entonces, también? Hace, sí, en esa zona, más que nada, se ve un gran avance en ese tema, ¿no? Que la juventud se está quedando, porque también le estamos dando herramientas, no nosotros, sino el Estado, por medio nuestro, tal vez, le estamos dando herramientas para poder quedarse en sus lugares, que es donde quieren ellos, en verdad ellos quieren quedarse ahí. Leonardo, ¿y cómo se bajan estas políticas, digamos, del gobierno, más allá de la capacitación? ¿Cómo se los orienta, digamos? Bueno, como decías vos, capacitaciones, herramientas, herramientas, y, aparte, herramientas tecnológicas que le damos a los productores o a los que se están recién metiendo en la producción. De esa manera, el Estado está bajando, bueno, hasta la última persona en el país, ¿no? Seclantás está a 8 horas de la ciudad de Salta, aunque está a 200 kilómetros nada más, pero, bueno, llegar ahí es muy difícil, son caminos muy complicados, y creo que es de la única manera, es así, un pasamano de tecnología. Y la otra faceta, tengo entendido, débil, es este tema de la comercialización, ¿no? Que es la otra etapa también complicada. Sí, bueno, la comercialización, bueno, nosotros lo incluimos dentro del valor agregado, porque por más que producís un producto, si no la tenés en la comercialización, de nada sirve, va a quedar ahí en las góndolas o en las casas de los productores. Así que también dentro de la comercialización, nosotros metimos el tema de la, bueno, dentro del valor agregado metimos la comercialización y hacemos ferias locales, ¿sí? Y aprovechamos a traer productos a la ciudad de Salta, por ahora. La comercialización es local y Salta capital. Leonardo, estamos hablando de productores chicos, ¿no? De baja escala en todo caso. Sí, bajísima escala, la mayoría no llegan a la hectárea de producción. Sí, así que son muy pocas plantas en el caso mío y la producción bajo cubierta de hortalizas también. Recién tienen un invernáculo andino de altura. Hay un productor que tiene uno de 25 por 6 y está produciendo ahí a nivel, ese sí, totalmente local ahí ese plantazo. Bueno, muchas gracias y hasta cada momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Saludos.